Tu carita de ángel, mami amo ese rostro Nadie nos conoce pero escondemos algo entre nosotros Y me gusta así, un secreto contigo La gente a todos los daña, son envidiosos, ya lo he vivido Y me gusta así, un secreto contigo La gente a todos los daña, son envidiosos, ya lo he vivido Que la gente comente, dejemos que invente, que se muerden los dientes Que sigan hablando cuando estamos ausentes Eso no hace daño, aquí seguimos presentes Nos ven por ahí, pensando que no tenemos nada Pero lo nuestro es un secreto Y me gusta así, un secreto contigo La gente a todos los daña, son envidiosos, ya lo he vivido Y me gusta así, un secreto contigo La gente a todos los daña, son envidiosos, ya lo he vivido No sé si es brujería, pero usted me tiene pensándola todo el día Mamacita, tú eres una chilería Los padres no me quieren, pero no me marcan un día Cuando me mira, yo me pierdo en un viaje Camina como en modelaje, se ve bonita con traje Le quedan bien los tatuajes Y si está sola, me deja un día Ella sale y no saben con quién Y me gusta así, un secreto contigo La gente a todos los daña, son envidiosos, ya lo he vivido Ya tú sabes quién yo soy, Kevin Paredes Díselo Opsi, este es otro leve Ya tú sabes que vamos con toda la maquinaria La gente a todos los daña, son envidiosos, ya lo he vivido